Te son pacientes para todo el Pacífico Bueno mi pana, para mi es un placer tenerlo aquí en tu Maco Show ¿Quién es el Maguireño? Mi nombre es Omar Quiñones, soy realizador de cine y televisión egresado de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en gestión y producción cultural y audiovisual El Maguireño es un joven nacido en el municipio de Magui Payán que salió de su territorio con ganas de adquirir un conocimiento que le permitiera inicialmente poder visibilizar el territorio de Magui y posteriormente poder llegar a otros territorios y visibilizar todas esas historias de hombres y mujeres resilientes que están haciendo cosas por nuestras comunidades ¿El Maguireño cómo cree que su contenido impacta sobre los jóvenes? ¿Cómo creo que el contenido del Maguireño impacta sobre los jóvenes? Creo que de entrada el hecho de que un joven pueda ver que una persona como yo también de una comunidad como Tumaco que a duras penas sus padres conseguían para comprar una libra de arroz y resolver unos cuantos huevos para alimentar a sus hijos cinco o seis hijos que tenían mis padres creo que el mero hecho de que ellos me vean es un referente para decir si él pudo yo puedo de allí que las producciones que yo presento, las historias de vida el hecho de meterme a sectores palafícticos, de poder ir al monte y seguir contando toda esa tradición de nuestras comunidades permite ver en los jóvenes o que los jóvenes vean la importancia de poder conservar no solo nuestra cultura sino poder conservar todas esas manifestaciones propias desde el aprecio y el amor al mayor entonces creo que son producciones que pueden fácilmente poder inducir y guiar a las nuevas generaciones en pro de esa conservación y la apropiación por nuestras comunidades Esa parte de las producciones que he podido notar son de muy gratos estudios creo yo porque tuve la oportunidad de ver como se bateaba el oro como lo manejan, creo que eran mahuí Si, el barequeo tradicional Eso Pues resulta que yo a los siete años ya sabía manejar una batea tradicional hoy en día se habla más de la batea gringa que fueron los gringos obviamente los que trajeron acá a nuestros territorios digamos la batea que se mueve de manera circular la batea nuestra es una batea chata que se maneja de forma diferente yo manejaba ya esa batea y digamos que fueron esos principios también de poder estar al lado de mi mamá al lado de mi madrina al lado de las tías de las amigas de mi mamá y poder aprender un arte que aún sigue uno conservando porque usted me suelta una batea y yo la manejo como si fuera ayer entonces digamos que todo ese aprendizaje cultural ese aprendizaje del territorio, de la niñez sigue en mí todavía y es lo que de alguna u otra manera coayuda para que yo siga viniendo de estos territorios a contar estas historias a través del Magureño ¿Qué podemos esperar del Magureño? ¿Y aquí en adelante? Creo que hay muchas más historias Hermanos, no solo hay muchas más historias se deben esperar del proyecto del Magureño sino que casualmente hoy estamos subiendo el primer video de una mejora en la calidad de la imagen el Magureño se ha venido realizando con nuestro dispositivo con el celular a partir de hoy empezamos a subir historias con una calidad de imagen mucho más profesional cuando hablo mucho más profesional es que una calidad de imagen que fácilmente se puede proyectar en los canales de televisión tanto locales, regionales y nacionales y a partir de allí es también poder empezar a hacer esa juntanza con otras personas que giran alrededor de la comunicación y el sueño de que esta industria crea y sobre todo crezca y sobre todo que nosotros los que nos dedicamos a esto en la región a contar nuestros territorios los influencers y demás pudiéramos tener la capacidad de juntarnos y que yo sé que en muchos gremios se ven como competencia si así fuese el caso de nuestro gremio que ojalá no nos veamos como competencia que si estamos haciendo contenido nos juntemos y veamos la manera de cómo en medio de esa juntanza podemos hacer un esfuerzo grande porque nuestro territorio sea mucho mejor una aglondrina puede más digo, mil aglondrinas pueden más que una en la medida en que nosotros todos los comunicadores los que nos dedicamos a esto pudiéramos decir nos juntamos para posicionar y proyectar más el pacífico desde lo positivo creo que sería genial creo que aquí no se trata de ser mejor que nadie aquí se trata de que su contenido crezca y que uno cada vez vea como el proceso ¿no? el proceso de la calidad el proceso de todo y llegar a un fin el fin de todo es crecer y cada vez que su contenido crezca, crezca, crezca y que lo conozcan muchas más personas claro nosotros yo llego a Tumaco yo no soy tumaqueño pero llego a Tumaco y a partir del ejercicio que hemos venido realizando hemos venido agarrando mucho aprecio a la comunidad he venido observando a muchos jóvenes que están dinamizando alrededor de la creación del contenido y me pone muy contento cuando yo veo el apoyo entre sí a mí se me acercan algunos y me piden sugerencia o me piden apoyo yo siempre les digo no, estamos abiertos a lo que se necesiten porque como usted lo decía no es competir porque no estamos compitiendo estamos creando un contenido desde la creatividad de cada uno y es ver como el contenido que estamos creando nos puede juntar reitero para que esa juntanza nos permita no solo crecer en lo individual sino crecer en lo colectivo y en la medida que nosotros crezcamos en lo colectivo nos va a permitir que el crecimiento de esa visibilidad ya que necesitamos darle a nuestro territorio va a ser mucho más fácil y mucho más grande y o sea lo último Maui de qué cómo y dónde proyectas tú porque yo creo que esto es un arte ¿dónde cree cree usted que podría llegar con esto? ¿hasta qué fin? ¿dónde creo yo que podría llegar? yo creo que hay muchos que de pronto dirán los que conocen mi historial mi experiencia dirán este man qué hizo al venirse de Bogotá después de estudiar y venirse a una ciudad como Cali y no solo venirse a una ciudad como Cali sino este man después de haber estado por alrededor de nueve años trabajando en un canal regional como Telepacífico cómo abandonar una ciudad de Cali para venirse a hacer contenido en redes sociales y venirse a radicar a un pueblo como Tumaco resulta que para mí la televisión y este arte debe ser un arte para servir a nuestros territorios y yo estar en uno de esos territorios como Tumaco me permite no solo tener la facilidad de contar historia y visibilizar Tumaco sino también que me permite poder llegar mucho más fácil a los territorios cercanos como Magui Barbacoa Mosquera Salahonda y todos los municipios pertenecientes a esta costa nariñense ¿cierto? en ese sentido es como nosotros desde el Magureño porque ya no solo soy yo somos un equipo como proyectamos la imagen del Magureño a generar un contenido con mucho más calidad visual pero también a generar un contenido que nos permita mandar ese mensaje hoy a los influencers a los comunicadores a la gente que está metida en este mundo para que entendamos que necesitamos crear realmente una industria desde este Pacífico que nos permita pensar en la proyección de lo que somos como región yo soy muy crítico de la televisión nacional y una de las razones por la cual me vine de Bogotá no me quedé en Bogotá y nunca aspiré a ser parte de RCN ni Caracol porque pienso que modestia aparte la televisión nacional está diseñada en gran medida para producir plata ¿cierto? y si está diseñada para producir plata no está diseñada para mostrar el contenido que hoy están haciendo muchos influencers de la mujer resiliente que están haciendo un trabajo por deconstruir la guerra desde el acervo cultural y demás acciones entonces digamos que desde ese punto de vista el madureño hoy proyectado en redes sociales tiene una visión tan amplia que uno de mis sueños es que ojalá el mensaje de la juntanza sea agarrado por muchos que hoy están haciendo contenido y que un día nos sentemos en una sola mesa y decir sigamos haciendo lo que estamos haciendo pero también creemos un contenido que nos unifique y nos ayude a impulsar la región de manera positiva de manera positiva de manera positiva de manera positiva